¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Alguna vez han jugado un juego de terror en Roblox? Tal vez te has sacado uno que otro susto. Pues el día de hoy jugaremos un juego muy turbio, tanto que puede decirte tu ubicación. Así que acompáñenme a probar este juego en el cual me doxean. ¡Hola amigos! Ok amigos, vamos a entrar al juego. Estoy algo intrigado, la verdad. Se me está actualizando Roblox. Ok amigos, ya estamos dentro del juego y al parecer estamos como en... Aquí hay una cama. Ok. ¿Esta puerta la puedo abrir? No. Ok. Entonces tenemos que iniciar la encuesta. Pues sí, vamos a iniciarla, ¿no? Normalón, sí. Dice, esta es una encuesta únicamente hecha para ayudar a los demás. Promete ser honesto y contestar correctamente y honestamente la encuesta. Breve comenzaremos. Ok, ok banda. Dice, ¿alguna vez has estado en algún lugar parecido? Pues, mi cuarto, ¿no? Mi cuarto pues es parecido, ¿no? Entonces vamos a ponerle que sí. Mentira, ¿no? Pero poco, ¿por qué? ¿Cómo que mentira? Dice, ¿tienes problemas respiratorios? No, según yo, que yo sepa. Bien. Si te asustas demasiado, podría darte un paro cardíaco. Sí. Dice, aún no hay tiempo para salir. Dice, ¿ya miraste a tu alrededor? Pues no hay nada, no hay nada. Está lloviendo ahí. Tranqui. La cama, ¿no? Sí, 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 sí. Ya mirame al dedo. Dice, ¿ya miraste por la ventana? Pues no hay nada, güey, no hay nada, ¿eh? Sí, ya acabé de mirar por la ventana. Dice, ¿te has preguntado por qué la puerta de tu izquierda está cerrada? No. Bueno. ¿Estás asustado? Un poco. Vamos a ponerle que sí. Ok, dice, tranquilo. ¿Conoces los backrooms? Sí, sí, por el dorcito, ¿no? El jugador, así que creo que sí los conozco. ¿Ya miraste el papel de tu derecha? Eres de México. ¡A la madre! Ok. 3.33 AM. ¿Está raro? Dice, no te asustes. Ahora tienes que hacerme caso. No. Deberías hacerlo. Mira la puerta de tu izquierda. En 16 segundos. Se abrirá. Dice, mira la puerta de tu izquierda. En 16 segundos se abrirá. Prepárate. ¿Qué? Ok, ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Iniciar la encuesta, ok. Espera, espera, ¿qué va a pasar? ¡Hola, madre! Ok. Esta computadora ya no sirve. Aquí dice que son las 33. 3.33 AM. Aquí hay una silla. También me puedo sentar aquí. Ok. Como un laberinto, ¿no? ¿No puedo correr? No, no puedo correr. ¡A la madre! Sí, 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 sí. Estaría en mi mismo cuarto. No sé, siento que en cualquier momento va a salir un excremento a la cara. Ok, entonces no puedo salir de aquí. No, o sea, se ve raro. Se ve como que todo blanco y negro, ¿no? Como si fuera una película. Ok, aquí avanzo, ¿no? Un laberinto, esta cosa. Creo que irá al frente. Ahí me estoy regresando. Estoy un poco asustado. Esto creo que... ¿Me regresa esto? No creo que no. Creo que sí esté avanzando. Ok. Ok, y luego... O sea, salió un pasillo sin salida. Demones. Ok. Creo que tenemos que encontrar la salida, pero... Está como que medio confuso esto. Siento que parpadean las luces, pero no. Como que se mueven, no sé, o algo. O tal vez estoy loco yo. Ok, ahora me tengo que regresar. Entonces creo que irá por el otro camino. Miren, aquí puedo ver sobre la pared. Ok, no sé qué vaya a pasar, amigos. Ok, acá tampoco hay salida. Creo que no hay salida, simplemente. Simplemente a lo mejor esto será el final. O yo qué sé. O... Habrá un video de YouTube. Es que creo que este juego casi nadie lo ha jugado. Por aquí puedo pasar. No. Aquí hay salida. No, tampoco hay salida aquí. De este lado hará salida. No, tampoco hay salida aquí, entonces. Ok, aquí ha volvido donde estaba. Creo que simplemente no hay salida. Ok, banda, estoy un poco asustado. No sé qué onda con esto. Ok, ahí ya se ve algo. Ok, solos. Simplemente volví. Creo que simplemente estoy atrapado aquí. No puedo salir. Ok. ¿Qué? ¿Qué? Creo que rompí el juego, bro. What the fuck? Ok, ahí salto. Creo que rompí el juego, bro. Ok, entonces esta cosa no tiene salida. No, no tiene salida. O sea, literalmente estoy en un mundo. Ahí está la luna. No hay salida, banda. Ok, creo que... Aquí voy a dejar el video. Creo que... ¡A la madre! Me caí. Ya está medio turno, pero... O sea, sí te dice... Creo que solo te dice país, ¿no? No te dice como la ubicación exacta. Pero como quiera me da opción. Y... Nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias.